Seguimos esta interesantísima conversación con Guadalupe Valdés, diputada nacional de la APB y del Bloque Progresista. Guadalupe, la Cámara, este es nuestro último bloque, quisiera que lo aprovechemos al máximo. ¿Cómo mejorar la actividad de fiscalización de la Cámara? ¿Qué ideas tú tienes sobre este trabajo que es poco desarrollado en el país? La Cámara se dedica más bien a la discusión de leyes y a la emisión de resoluciones y cosas por el estilo, pero fiscalización propiamente dicho, yo pienso que es un componente débil en las cámaras dominicanas. La fiscalización es uno de los temas de... hay que crear una ley de fiscalización realmente, pero una de las partes más fuertes de la agenda legislativa del periodo 2010-2016 tiene que ser la fiscalización, tiene que ser vigilar que se cumplan las leyes. No es importante solo tener la normativa, sino que ésta se cumpla. Y ese es un rol que tenemos que jugar los legisladores. Y ahí hay que generar una independencia del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo tiene un rol, el Poder Municipal tiene otro rol, y los legisladores tenemos otro rol, y esto nos faculta la Constitución de la República para hacerlo. Muy bien. A mí me parece que hay déficit de fiscalización en muchísimos aspectos, pero me parece que la existencia de 567 leyes de las que hablaste ahorita, o proyectos de ley, iniciativas, también habla de un déficit, probablemente de legislación, porque el hecho de que se acumulen iniciativas está planteándonos de alguna manera un problema, también o no. Sí, también hay que ver, bueno, nosotros tendríamos que identificar esas 567 iniciativas, qué tipo de iniciativas son, si son leyes, si son resoluciones, si son convenios, si son contratos, para ver la importancia y la calidad que estos tienen. De todas maneras, muchas de estas iniciativas, ahora, como señalaba anteriormente, habrá que verlas a la luz de la nueva agenda legislativa que no lo impone la nueva Constitución de la República. Nos dijiste ahorita que había una oficina de la Cámara que está encargada de establecer como un contacto o... El centro de representación. Ajá, explícame. El centro de representación fue creado ahora en la administración, bueno, bajo la presidencia del exdiputado Julio César Valentín. Ahora senador. Debe ahora senador. Debemos señalar que hizo una excelente conducción al frente de la presidencia de la Cámara, tratando de fortalecer los procesos de institucionalidad de la misma y las instancias para brindar un mejor servicio tanto a los propios legisladores como a la ciudadanía. Una de estas iniciativas fue la creación del centro de representación, que tiene dos áreas de trabajo. Por un lado, vincular a la ciudadanía con los legisladores. Por ejemplo, si una persona quiere hacer o presentar un anteproyecto de ley o tener un diálogo con un legislador, una legisladora sobre género o sobre trabajo infantil o sobre política migratoria, va a ese centro y se lo señala. Y el centro le canaliza el encuentro con la comisión respectiva o con un grupo de legisladores. Eso es nuevo y es interesante. Exactamente. La otra realidad. Yo puedo ir a la Cámara allá, a esa oficina de representatividad. Está a la entrada de la puerta del Congreso. Necesito hacerle un planteamiento a la diputada Guadalupe Valdés y entonces ahí está establecido todo un mecanismo que va a tomar nota del planteamiento que yo lleve, lo va a hacer llegar a Guadalupe y va además a concertar un encuentro. Exactamente. Y se puede organizar una agenda, un taller, un seminario. Exactamente. Y así la ciudadanía no se pierde. La otra área de trabajo del centro de representación es la educación a la ciudadanía. Que la ciudadanía conozca, tenga información sobre todo esto que estamos hablando incluso en la tarde, en esta noche, por ejemplo, qué es una iniciativa legislativa, cómo se presenta un anteproyecto de ley, qué es la constitución de la república, cuáles son los temas. Entonces yo creo que son avances importantes en nuestra institucionalidad para garantizar una mejor democracia, una calidad de la democracia en la representación, en el trabajo que tenemos que hacer los legisladores, pero también que la ciudadanía pueda tener acceso a todo esto que se ha ido avanzando en el país. Es muy importante. Muy bien. Guadalupe, se nos acaba casi el tiempo, pero quisiera que hablaba un poquito de política. Guadalupe Valdés es política, además, y hasta por genética, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que, ¿cómo tú ves el futuro en lo inmediato político dominicano? Yo siento que tenemos un gran compromiso, los diferentes sectores, los diferentes actores, por tratar de llegar a unos acuerdos básicos, a unos acuerdos mínimos que nos permitan en colectivo superar los grandes problemas por los que está atravesando la sociedad dominicana. Uno de los más importantes es el tema de la redistribución de la riqueza, o sea, hay que redistribuir la riqueza para lograr efectivamente disminuir los altos niveles de pobreza que tenemos. Hay que lograr acuerdos en torno al tema de la seguridad alimentaria en nuestro país. El tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana es un tema que nos convoca a todos. El tema del narcotráfico, entonces, el tema de la corrupción es un tema muy fuerte. Entonces, esos son como los puntos, hay que establecer cuáles son los puntos que nos tocan a todos los que vivimos en este hermoso suelo de la República Dominicana y llegar a cómo lo vamos a avanzar en el corto, en el mediano y largo plazo. Si hacemos eso, entonces podemos decir que tenemos que ver con esperanza, con confianza, el poder salir adelante. Esto no lo puede hacer un solo partido político, no lo puede hacer un solo gobernante o el Congreso o un solo actor. Hay que convocar voluntades. Es un pacto. Tenemos ejemplos, el caso de España, con el acuerdo de la Moncloa, el caso de Chile, con lo que ha hecho todo el proceso de concertación. ¿Y piensa que la Estrategia Nacional de Desarrollo es un marco interesante para encaminar esos pactos necesarios que necesita el país? Creo que sí. Estoy, he leído la Estrategia Nacional de Desarrollo. Me parece que las consultas que se han estado haciendo son importantes. Cuando esto sea colocado ahora en la agenda del Congreso, ahí podremos elaborar estos acuerdos mínimos, estos acuerdos básicos entre los diferentes partidos políticos, tomando en cuenta que lo importante no es cómo beneficio a mi partido, a mi grupo, a mi sector, sino cómo esa Estrategia de Desarrollo Nacional puede marcar las pautas por las cuales tiene que transitar la República Dominicana. Se nos agotó el tiempo, Guadalupe, pero te vamos a robar un minuto a ti y a nuestra productora para hacerte una pregunta muy mala, muy fea, que tú debes responder en un segundo. ¿Qué piensa Guadalupe? La gente quiere que te pregunte eso. Vamos a ver. ¿Sobre el barrilito? Yo creo que el barrilito es una práctica que hay que superarla en nuestro país, porque el barrilito, cuando no está establecido, desvirtúa el rol del legislador. Es por eso que la gente está en contra del barrilito, porque el legislador no tiene por qué hacer ayudas. Ese es un tema de cultura política. Para eso están los ministerios, está salud, está educación, está trabajo. El legislador tiene que hacer la normativa, tiene que hacer las leyes, tiene que fiscalizar que haya inversión pública y tiene que controlar. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya tendremos tiempo para conversar con Guadalupe Valdés. Cuando ya la legislatura esté bien, porque nos queda la parte de la agenda de Guadalupe, que es una parte que estuvimos viendo aquí cuando ella era candidata. Gracias por estar aquí de nuevo, Lupe, y bueno, ya tendremos tiempo para seguir hablando contigo sobre esto y sobre otros temas. Quédese ahí, que todavía nos queda la perspectiva del día.